Pues sí, Avilero, hoy estamos aquí en el Hospital Santa Bárbara de Puerto Llano, aunque también hemos estado en algunos de los centros de salud de la ciudad para ver cómo va transcurriendo esta campaña de vacunación contra la COVID y contra la gripe. Cuéntenos, ¿qué vacuna ha venido a ponerse hoy? La de la gripe. ¿Viene todos los años a ponérsela? Sí. ¿Qué se inventó? La campaña de vacunación comenzó a últimos del mes de octubre y todavía sigue teniendo largas colas para proceder a la vacunación. He puesto la de la gripe, pero la otra del virus no, porque me pongo muy mala. Hace dos, pero ya no me la voy a poner más, porque tengo el brazo hecho polvo. Sí, la de la gripe me he puesto. ¿Y se la pone todos los años? Todos los años, sí. Porque me ha ido muy bien, estuve unos años muy constipada y me ha ido muy bien. Ponerse las vacunas es esencial para tener una buena salud, aunque algunas personas no están dispuestas a seguir vacunándose frente al COVID.